Y entre tanto, dos presuntos delincuentes cayeron abatidos y un agente policial resultó herido en una persecución que se desencadenó al mediodía de este lunes en plena avenida Hispanoamericana de Santiago. Las víctimas fueron identificadas como Jorge Luis Martínez, de 25 años, y José Antonio Hiche de la Cruz, de 21. Ambos fueron llevados al hospital Cabral y Baez. Según versiones, los oxisos realizaron un atraco a una banca. Las investigaciones que hemos llevado hasta ahora indican que hubo un enfrentamiento, una persecución. Luego de esto haber realizado varios atracos en la zona, fueron enfrentados con la policía. Se trata de nombrado José Antonio Hiche de la Cruz. Hasta ahora las circunstancias se investigan. Bueno, trascendió que los supuestos ladrones también despojaron a un taxista de su vehículo, pero que el sistema de GPS permitió ubicar el carro con prontitud.